Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal, tu estilo MRTM con su amiga estrellita Y bueno, pues el día de hoy les traigo este look que utilicé la paleta, la de Urban Decay, la de 15 aniversario Junto con una sombrita de MAC Todo va a estar en el video y todo va a estar escrito abajo de la caja de información lo que utilicé También al final les voy a enseñar una cremita esta, la de Lorac, que es como un tipo bronceado para mirarnos así como para disimular que estamos así bronceaditas Me estaba checando que este no tiene protector solar, así que, pero de todas maneras yo utilicé esta cremita, la BB Cream Solamente la BB Cream, no utilicé ninguna base, ya que es demasiado así como calor ahorita en verano Así que solamente estoy utilizando ahorita, pues, esa cremita Y también les iba a decir que utilicé, utilicé este, solamente es un gloss Es de la marca de MAC y de la colección del año pasado Se llama Good Loving Y, pues, espero que les guste Si no tienen las cosas que yo, este, utilicé, pueden hacerlo con otras, con otro tipo de, pues, de marca No importa, este, nada más que sea algo parecido Por ejemplo, como ahorita en los labiales Yo creo que es nada más un gloss para mirarnos como más, como brillo Y así, fácil Muy, muy bonito Y, bueno, pues, chicas, espero que les guste Comenten, califiquen y nos estamos viendo Hasta la próxima tutorial Bye ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ya para acabar Yo al último me puse este gloss Que se llama Good Loving Es un color muy bonito Voy a arrimar la cámara para que lo puedan apreciar Y muy bonito Solamente es un color como aranjado Como coral Y se llama Good Loving De la colección del año pasado de MAC Pueden utilizar cualquier gloss que ustedes quieran Pero un color como dorado Aranjado, coral Este, le estaría bien Ahorita en verano Solamente yo voy a utilizar las cremas Estas, las BB Cream Para que no se haga tan Para que no se haga tan Tan maquillada, lo gusta con el calor Y más aparte están padres Porque como tienen este Protector solar Sunscreen Y pues también es bueno Y el último es pues Puedo utilizar mi polo Este que es de Stay Matte Que es el nuevo que me compré Pero como hoy me quiero Me quiero verme así como un poquito bronceada Voy a Voy a No voy a utilizar Voy a pasar este paso No lo voy a utilizar También les quiero mostrar Esta Son de las muestras que me dio Sephora Que es un Como Una crema para broncear Para vernos bronceadas y todo Así que ahorita de una vez Se las voy a mostrar Como me miro Con esta cremita Se mira muy muy padre Nada más Que lo malo Les voy a contar algo Que no me gustó de esto Es de que No me gusta el olor Huele así como que Ah Pero solamente es un rato Y Vamos Y si quieren utilizarlo Cualquiera Les recomiendo Que solamente lo utilicen Un poquito Porque no se vayan a pasar Y Luego Así como para Como se lo quita Como que no verdad Es así De este color Y solamente Un poquito Un poquito Y yo voy agarrando Más y más ¿No? Van a decir Bueno pues ¿Qué onda? Ok Y Así Para vernos Bronceadas Y bueno chicas Eso es todo Espero que se ha desobrado Este Pues este look Que les acabo de hacer Algo como de verano Para irnos a la alberca O irnos O solamente Para solearnos O para ir a la playa Caminar O Que se yo Y bueno pues Nos estamos viendo Hasta la próxima Bye Chau